Aquí lo que tienen que bajar, para que baje allá, tienen que trancar aquí. ¿Pueden pasar? Oh, tíganle un pase a nuestro lado. No te estoy vendiendo, papá. Acá no te vende. Vamos a pescar ahora. No, no te vende. No, no te vende. No te vende. No, 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 no. Gracias por ver el video.